5, 4, 10, 2, 1 Angie, Arizaga y J. Benz están esperando un niño y no dudaron en compartir todos los detalles de la revelación de género que se realizó hace algunos días La pareja decidió realizarlo en privado y algo muy íntimo Solo amigos y familiares cercanos fueron parte de la reunión Angie Arizaga no pudo evitar romper en llanto y emocionarse junto al padre de su hijo Recibiendo los aplausos de sus invitados Paloma Fusa, la mejor amiga de Angie, no dudó en estar presente en su momento especial Al igual que Gino Acereto Todos estamos así, qué lindo, qué lindo, todos estamos babeando Antes de la revelación oficial, la pareja bromeó con sus invitados y cortaron una torta sin color Generando las risas de todos Por otro lado, la pareja ya está preparando el cuarto del bebé Él armó aquí nuestro walk-in closet hace unos meses Y ahora va a ser el cuarto del bebé Este hombre no para, Dios mío Bien, Godfrey trabajando domingo Y desarmando su closet para pintarlo y dejarlo todo listo Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave Por YouTube Carta de la comprenquio Exoba Visual Visual Visual